Encuentra espacio ¡Walkov! Mira, nos vuelven a pasar el gol de Walcott, ¿qué te parece? Bueno, es un jugador versátil, puede jugar de delantero, pero también es peligroso cuando se mueve La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival ¡Walkov! ¡Y ahora Messi, Messi, Messi! ¡Vaya, el balón ha rebotado y se va! Gol de Messi, verde los 11 metros ¡Mamma mía! ¡Palón cruzado para... ¡Uy, qué bien Messi! ¡Y se va al palo! Lástima que la madera haya repelido ese... ¡Chuta a puerta! ¡Concura el peligro! El cáncerbero despeja sin mucha seguridad Ocasión clara para Marta La bloca ¡Gol! Encuentra espacio ¡Y ahora Messi, 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 Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Sinm Fortnite! ¡No! ¡Gracias!